ah si? que tal? si? que es como un 20 litros? chiquito? ok, vamos regalame una gotita para que la pongamos a otro, que es de papá? si me permite una gotita? y por que? pues que creen amigasos? a ver alberto quiere sacar algo de aqui? pásale la tómbola, atiendelo por favor este fin de mes, este fin de mes alexa? vamos a realizar una, vamos! vamos a realizar una rifa, donde vamos a regalar un acuario de este tamaño y nada mas por ser mi suscriptora, te voy a regalarte un boletito, esto ahorita que te lo llenen y lo vas a poner aqui, y a veces te ganas ese acuario, vale? nos estaba comentando que es una fan del canal, asi es Lolo te llego a reconocer agradezco mucho, dos cosas, que las mujeres se metan mas en este hobby, y que los niños que sigan este canal, no? exactamente, yo lo puedo traer ahorita en el video, porque no traigo gel jajajaja taca 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 vamos por aqui vale? échale su boleto char, porque luego ni se lo das jajajaja taca 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 y a los chicos, viene todo el estaco aqui vamos a, de favor la cuerpacuete igual le sansó en el hogar vale? dale Alexa, muchísimas gracias eh! muchas gracias por... por ver los videos oye Alexa, como termina? vas en cuarto? ¿Cómo dice él? ¿Cuál es su frase? Bienvenidos a su canal favorito, Chas y Chef. Vamos a darle. Chas, boleto mínimo. Chas, no, ahora sí. No, hombre. Yo empecé a tener peces por tus videos. ¿Ah, sí? No, 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 es que yo le invito un chesco ahorita. Hay que regalarle un peces, hay que se gane el acuario. El boleto ya mínimo. Ahí está. Vale, vale. Y seguimos en lo que me voy a dar una manita de gato. Pues, ¿qué creen, señores? El Chef ya está haciendo negocio aquí. Aquí estamos con el pedecito shop. Ah, sí. En algunas ocasiones, cuando la gente me pide que no se los mande, sino que nos damos en algún punto medio. Aquí en Acuario Nico. Vengo, por ejemplo, a Acuario Nico. Cuando voy con Mario y ellos, allá hago este tipo de ventas. Por cierto, alimento y oficinizado de la marca Gunker. ¿Qué le pueden? Pecitos shop. ¿Vale? ¿Estás suscrito? ¿Estás suscrito el chavo? Sí, 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 sí. A ver, muéstrame, muéstrame si estás suscrito. A ver, sin celular, a ver. No, y te iba a dar un boleto. Lo acabas de asaltar, a ver, a ver. Sí, le echas a ver por el dito. ¿Ah, también? ¿Qué hubo? Pero yo le iba a dar un boleto para la reja de crédita. Ah, ¿no tengo que estarle pidiendo? No, sí, pero hoy vamos a hacer una excepción. Me dejó un metro, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Quienes seguidores, pues, ¿qué creen? Estamos aquí en el mercado de Michuca. Y estamos a una cuadra. Puro cabeceo. Puro cabeceo. ¡Ah! Y vamos a ir grabando para cada semana actualización de todo lo que venden aquí los amigazos del tianguis, de este pequeño tianguis, que no nos dejan grabar, pero van a ir viendo por detrás de cámaras. Ahora resulta que es más fácil grabar dentro del mercado que fuera del acuario. Que fuera del mercado. Bueno. Bueno. Bien, por acá, jefe. Muchas gracias, jefe. Espera, espérame, si no, no sale ese cuadro. ¿Dónde que? Si estoy llenando. Pues, ¿qué crees? Miren, encontramos primero ahí rascaderos. Eso sí. De todos tamaños. Para los gatitos, ¿no? Así es, casitas. Gente, que casi todo el acuarista es bicherón, ¿eh? O sea, les suele gustar los perros, gatos. Es muy normal, pues. Órale. Y si no nos desayunaron, igual aquí venden quesadillas. También, también. Correas, ¿no? Correas, también, sí, claro. Camitas. También. Que hace falta, también. Ahí está, rascaderos. Y esta es la nueva actualización, 2023, señores. Ah, caray, ¿también tanto así? Sí, porque la última vez que hice ya va para un año. Ahí están las donde, por ejemplo, cuando sales de viaje, tienen unas como jaulas. ¿Transportadoras? Ahí ya todavía sabía. Ah, ropita, mira. Aquí también hay tres pesitos y todo ese rollo. Oh, chucu, chucu, chucu. Y pues aquí ya no hay. Aquí está uno de plantas de un árbol de hace 20 años. Y ya no está. Sí, sí. ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! Pues ahí está, miren, hombre. ¿Sí sale Chars o no? Hasta pescaditos, mira. Pescaditos para los peces. Por razón huele a pescado. Por razón huele a pescado, no. Aquí huele a palomitas, ¿eh? Ah, caray, popcorn. Popcorn. Y Chars, si te quieren contratar para una marca que patrocines, ¿dónde te pueden localizar? Pesito Shop y ya de ahí les doy el número de Chars Fisher. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok, ok. Todos los pejitos Shop y ya de ahí los mando. Y ahí están los arrueltos que te digo. Están bonitos, de todas razas, ¿no? Si quieres adquirir un perro, pues se te pueden venir. Y pues no está mi cuate de acrílico. De lo que te iba a decir. Puros muñequitos. Puros cabeceos. Puros muñequitos. Puros muñequitos. Y pues aquí, como verán, más perros. Ajá. La papa, ¿no? Son hembras. No vas a tirar nada y no vas a empacar. No, no, no. Ando apoyando a los otros para atrás, ¿no? Y como verán, pues hay comida, pescaditos, filetitos, hasta el del Bonais. Ay, ¿qué tal, qué tal? Por ahí me reconocieron. ¿Sí? Hay que saludar. Ah, sí, sí, sí. La foto, ¿no, Chars? Sí, sí, sí. ¿Vienes como Chars o Carlos? No, ahorita como Chars. ¿Ah, sí? No, cuando tengo la gorra, soy Chars, dices. Ah, ok, ok. Oye, estos filtros de acá, ¿qué creen que aquí? A ver si se alcanza a ver ahí atrás. Sí, ahí está. Ahí reparan cabezas de poder. De hecho, vienen desgollados. Aquí también reparan filtros. Lámparas, todo. De hecho, las cabezas de poder las vuelven a echar a andar. Si se desgolla o se inflan, liman y vuelven a trabajar. O si consigues una pieza de cualquier filtro. No, no, perdón. Ahí está el amarillito. Oye, ¿cuánto te cobraron por la estacionada? No sé, pero realmente nos cobran 20 pesos. Sí, y ahorita ya están pidiendo 30. ¿A 30? Allí en el centro a 50, ¿eh? A la madre. Mejor ni vayas al centro. No, mejor ya me voy. Todo el día. Sí, señor. A adornos de resina, ya vieron como ahí atrás. Acerrín. ¿Qué más ves, Chars? Acerrín, a cerrar, los maderos de San Juan. Los maderos de San Juan. Pide Peter Pan y no les dan. Ah, no. Oye, muy bien, ¿no? También para perritos. Mira, hasta aquí más que nada, ¿qué más viste? Es puro para perro, ¿no? Sí, también para alimentadores, todo eso, ¿no? Ajá. Está padre, está padre. Pues no vi ni peceras. No, 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 peceras no hay. Más que nada. Ah, miren lo que están ahí. Las garabitas. El perrito me está pidiendo la foto del chico que... Va, 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 pues de una vez. Aguántenme, aguántenme. Ataca, ataca, ataca. Alvarito, dice que nos tomas una foto. Ah, yo. Pásame, a ver, a ver. A ver, ¿qué es el que nos da todo, Alvarito? Ah, sí. Ya se compadecieron de mí. ¿Listo? Salve, vale. Saludos. Pues aquí nos decía que puedes conseguir piedras de todos tamaños y colores y sabores. Esto está luego entrando al mercado. ¿Sabes qué? Aparte de que este sonro, o sea, realmente se ve muy bonito, pero también guarda bacterias. Entonces, para cuestiones de ciclado, te ayuda mucho. Así es. Y pues ya llegamos al final. Ya. Cada día se me supone. Pues muchas gracias, Charles. No, gracias a ti, amigo. Un excelente video que lo voy a estar sacando aquí cada semana. Eh, sí. Ahorita sale hoy. Ah, sí. Puro sinfoneo. Puro sinfoneo. Puro sinfoneo. Puro sinfoneo. Este, Charles, nos regalas un pasito de puro sinfoneo. Puro sinfoneo. Puro sinfoneo. No sé cómo sinfonear. Pues, nos vemos, Charles. Nos vemos. Cierra cámaras como tú lo sabes hacer. Vamos a dar. Vamos a dar.